Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante Ti y reconocer sinceramente mis pecados. Dios mío, escucha mis ruegos, te lo suplico. Porque quiero tener una noche llena de paz espiritual. Quiero sentir Tu perdón y Tu cobijo. Te ruego que perdones toda impureza que posea mi alma. Sé que soy culpable de muchas cosas, incluso de algunas que aún no logro reconocer. Tú me conoces bien, Padre mío, y te ruego que me concedas Tu perdón. Que me ayudes a reconocer mis errores y a corregirlos. Padre bueno, estos momentos también deseo aprovecharlos para decirte que me siento agradecido contigo por lo que me das cada día. Gracias por un rayito más de vida, por cuanto lograron apreciar mis sentidos, por mis seres amados, por los sueños cumplidos y por los que estoy luchando. Gracias por los que se capacitan para brindar mejores servicios. Gracias por los que nos enseñan, aún sin tener un título. Gracias por todos los que buscan el beneficio común. Te glorifico, mi Señor, porque siembras en los corazones humanos buenos sentimientos, porque tienes el poder de convertir a quien ha perdido su verdadera esencia. Te bendigo, mi Dios, por haberte impregnado en mí, por elegirme y concederme la gracia de la fe. Te adoro, Padre divino, por cuidar de mi alma, por encaminarla y señalarle la alegría que se alcanza con ciertos sacrificios y desapegos. Finalmente, te entrego en esta noche, Señor, mis dudas, para que las disipes, para que me ayudes a discernir entre lo que debo hacer y lo que debo evitar. Derrama tu santo espíritu en mí y lléname de sus dones para que siempre haga lo correcto, para que en mi corazón no haya cabida para la desconfianza ni el desosiego. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Santa Madre María, tú que confiando en tus santos padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre. Tú que desde el momento en el que tus padres te presentaron en el templo, percibiste en tu interior el profundo designio de Dios Amor, enséñanos, Madre Buena, a ser valientes seguidores de tu Hijo, anunciándolo en cada momento de nuestra vida, desde una generosa y firme respuesta al plan de Dios. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.